Fernando Pucheta, exalcalde de Mazatlán, explota en contra de un integrante de los recoditos, por la actitud que un día tomó en contra de él al no darle un permiso que le requería. Es a través del programa Pucheta, una mano amiga, que lo hace público. Foto, captura de pantalla Fernando Pucheta comenta que un día llegó a la presidencia de Mazatlán Luis Ángel Franco, vocalista de los recoditos, a pedirle un permiso especial, lo atendió, pero no le fue posible darle luz verde a su petición. Me fui a pedir un permiso, y no se lo di. Entonces sacó un video en contra mía, donde me atacaba vimente. Eso es de gente mal agradecida, respecto al tipo de permiso que Franco le requería. Cita, quería hacer unos arrancones por el lado del centro de convenciones, y le dije que no podía darle permiso. No era el dueño de Mazatlán yo, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!